Con motivo del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, la Universidad de Castilla-La Mancha se une a la iniciativa 12 meses 12 investigadoras, con el objetivo de visibilizar el trabajo de las científicas, además de promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en este ámbito, ya que aún es escasa la presencia de las mujeres en el área científico-técnico. Por este motivo, la investigadora y científica Nuria Oliver visitó la Escuela Politécnica del Campos de Cuenca para dar una conferencia a los alumnos, tanto de telecomunicaciones como de periodismo. Oliver dio algunas pautas para poder incentivar la presencia de las mujeres. Tenemos que primero derribar estereotipos de género, que son erróneos, sobre quién trabaja en tecnología, para quién son las carreras tecnológicas, qué capacidades tenemos para hacer este tipo de carreras. En segundo lugar, creo que hay que dar más visibilidad y crear referentes de ejemplos de mujeres científicas en tecnología para que cuando las niñas y los niños estén pensando que estudiar, de la misma manera que tienen referentes de maestros, o de médicos, o de abogados, o de futbolistas, que tengan referentes también de científicos en tecnología. En la conferencia habló de su actividad investigadora, que actualmente está dirigida a hacer que los móviles entiendan a las personas y les puedan ayudar en su vida diaria. Detectar el aburrimiento u ofrecer alternativas a las rutinas cotidianas son algunas de las tareas que el móvil puede hacer para nosotros. Esto se consigue mediante la llamada inteligencia artificial, que ya está presente en la vida de muchas personas. Desde que te despiertas hasta que te acuestas estás utilizando inteligencia artificial. La gran mayoría de los servicios que usamos tienen inteligencia artificial. Hoy todos nosotros podemos hablarle a nuestro móvil, por ejemplo. Eso es un sistema de inteligencia artificial. Si usas Siri o Cortana o usas Google Now o Google Voice, cuando haces una foto con el móvil y te sale un recuadro en la cara, eso es un sistema de inteligencia artificial. El principal objetivo de esta conferencia es para Oliver inspirar a los alumnos para que se interesen en hacer investigaciones en tecnología y transmitirles las grandes oportunidades laborales que hay.